Tierra de Esperanza, y solo te pido un minuto para poder responder a alguna de las dudas frecuentes que han surgido a partir de la situación de emergencia que estamos viviendo a nivel global. Estamos trabajando para ustedes, pero necesitamos de su ayuda y lógicamente también la de sus familias. Seguiremos conversando, trabajando y poniéndonos de acuerdo, a la brevedad. Mientras tanto, sigue las recomendaciones de los especialistas, al toser, cubre tu nariz y tu boca con tu codo, así. Y también, y la más importante al parecer, lava frecuentemente tus manos.